Hola, Tauro. Hoy es viernes 18 de enero de 2019 y vas a recuperar el terreno que considerabas perdido en tu vida económica o social también. Si estás solo o sola, no te precipites porque el amor está tocando a tus puertas y si disfrutas ya de una relación, aprovecha este periodo para fortalecerte en ese sentido. Lo mejor está por suceder y en pocos días se augura un viaje corto, una mini luna de miel en la que se subsanarán fallos del pasado y se revitalizará una relación que estaba algo fría o en peligro de enfriarse y volverse aburrida o monótona. Esa persona que te debe dinero necesita un toque amistoso de tu parte. No exijas todo, es poco ahora y otro después y sobre todo, hazlo todo escalonadamente. Como te digo, un poquito ahora, otro poco después y en poco tiempo quedará saldada la deuda. Si tienes alguna deuda, tienes plena conciencia de la devolución, así que no te preocupes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la influencia astral de hoy incide fuertemente en tus vías respiratorias y de ahí la necesidad de estar en un ambiente limpio, sin humo de cigarrillos ni contaminantes, pues ahora tus delicados tejidos bronquiales están muy sensibilizados. Cuida tu salud al mejor estilo taurano y ten muchísima paciencia. En cuanto al trabajo, concentra bien tu energía en lo que estés haciendo ahora, ya que hay cierta tendencia a la disgresión mental y a la divagación que podría causar alguna falta de atención a la hora de hacer un trabajo delicado que requiera toda tu concentración. Por otra parte, las novedades que te llegan respecto a tu vida laboral son muy prometedoras. En cuanto a la economía, tiempo de ahorros y no de malgastar los recursos que te están llegando en estos momentos. La influencia cósmica de los astros atrae hacia ti la prosperidad y la fortuna, pero si sueltas por una mano lo que te está llegando por la otra, te quedaría sin recurso alguno en esta etapa que además es muy importante para ti recomponer lo gastado, aunque ya hayan pasado algunos días de las fiestas. Es como que esa seguridad material es primordial en tu vida. En cuanto al amor, haz lo que tienes pensado y no sigas posponiendo tu felicidad. Las cosas que te preocupan no deben empañar tu alegría ahora. Estás iniciando un ciclo nuevo con grandes posibilidades y aunque las cosas parezcan complicadas, habrá soluciones prácticas, así que no te preocupes. Si estás soltero o soltera, ahora los astros hacen que se faciliten mucho las comunicaciones entre tú y esa persona que es tan importante para ti. Además, encuentras las palabras adecuadas y eso te da muchísima seguridad. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es tu manera de ver la realidad que te inspira e inspira a los demás. En negativo, lo que tienes que evitar es darte por vencido antes del primer revés y cuidado con las quejas y las lamentaciones que no te ayudan absolutamente en nada. Así que ten mucho cuidado. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día de muchísima estructura y responsabilidad. Sí que es cierto que, como antes hemos comentado, el tema de los despistes debes tener cuidado porque también se aplica a tu propia el tema de la atención que hemos comentado. También si estás estudiando es como si fuera un pequeño trabajo para ti. Entonces, presta mucha atención. Pero en general, si tienes que estudiar cualquier tipo de materia, cualquier cosa que quieras sobre todo intensificar, no vas a tener ningún tipo de problema. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día divertido, entrañable y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes armonía, tranquilidad, vida espiritual y consejos muy agradables. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, te lo puedes pasar en sentido del humor, estabilidad y mucha tranquilidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.